Gracias. Gracias. Bueno, la idea de la charla es de cierta manera platicarles mi visión muy propia de lo que a mí me interesa, lo que me llama la atención y parte de lo que yo trabajo en el tema relacionado a los negros. Gracias. Ustedes pueden checar la información en internet, la básica que hay, y no dudo que muchos de ustedes, y mucho más que yo, de toda la información que han leído. Yo me enteré de estos temas porque empecé la maestría, yo los empecé a estudiar desde un punto de vista teórico, primero estudiando la teoría de la relatividad general de la maestría, y de ahí empecé a entender qué es una maestría. Obviamente, tiempo después empecé a ver cuestiones inmunitativas, empecé a ver artículos sobre cómo se detectan, cómo se ven cuestiones observacionales, pero bueno, bien o mal ya estaba contaminado desde el punto de vista que yo lo que he hecho, como un resultado de una teoría, la teoría de la relatividad general de la maestría. Aquí, la estructura de la charla, primero vamos a preguntar qué es un autor negro, cómo nacen o cómo se hacen, de dónde provienen, y si son negros, cómo los observamos. ¿Cómo los clasificamos? Aquí en la clasificación lo vamos a ver desde el punto de vista observacional, y lo que a mí me interesa en particular es qué son los autores negros en el contexto de la relatividad general. Entonces, básicamente, toda esta primera parte es muy divulgativa, es información que pueden obtener de libros, de revistas, páginas de la NASA, de muchos lugares, ¿no? Probablemente muchos ya lo hayan visto, probablemente les parezca repetitivo, pero de aquí para acá, va a haber muchas ecuaciones, ¿sí? Vamos a entender desde este punto de vista qué son las propiedades y la estructura de los agujeros negros, y un tema en particular, que fue el resultado de un trabajo de investigación en los últimos años cuando trabajaba en la Universidad de Guanajuato, fue hacer un modelo extendido de un agujero negro. Entonces, les voy a explicar qué significa un modelo extendido, por qué la necesidad de extender la teoría, qué no explica, qué queremos que explique. Entonces, de eso se trata, ¿no? Bueno, regularmente uno empieza las charlas divulgativas con alguna cita de alguien importante. Entonces, aquí yo pongo dos personajes, el primero muy conocido desde hace mucho tiempo, y el último muy conocido hace un par de días. Entonces, pues básicamente Hawking dice que lamentablemente no se ha observado la explosión o el estallido de un agujero negro, y cuando lo haga, pues él espera su premio Nobel, ¿no? Porque él lo predice, ¿sí? Él lo postula, este... bajo ciertas, este... ¿cómo decirlo? Consideraciones de la teoría de la voluntad general. Bueno, y por último, este... lamentablemente para el Emiper Lawrence... Bueno, ¿qué les puedo decir? Que no sé mal, ¿no? Pero pues, agujero negro es un término, es un nombre, o como quieran llamarle, que ha permeado nuestra cultura, ¿no? Lo ven en películas, lo ven en caricaturas, lo ven en comerciales, lo ven en la tele, lo ven de todos lados, ¿no? Muchas veces eso podría distorsionar nuestro entendimiento de lo que es el agujero negro. Entonces, vamos a tratar de separar las ideas, lo que vemos en las películas, lo que es ciencia ficción, a lo que nosotros queremos llamarle ciencia, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es un agujero negro? El concepto o la idea proviene de cuando uno en física general ve el concepto de velocidad de escape. Básicamente, ¿qué velocidad necesita un objeto para escapar a la atracción gravitacional, por ejemplo, de la Tierra? Lo que uno ve, ¿no? Y eso se trata de igualar la energía cinética, la energía potencial, etcétera, etcétera. Y uno encuentra que la velocidad de escape es proporcional a la masa de la Tierra y al radio de la Tierra. Si mal no recuerdo, no tengo el numerito, pero creo que son 11 kilómetros por segundo, algo así. Entonces, cualquier objeto que ustedes avienten hacia arriba, a 11 kilómetros por segundo, va a escapar a la interacción gravitacional de la Tierra. Y la pregunta sería, ¿qué masa tiene que tener un objeto o qué tamaño tiene que tener un objeto para que esta velocidad de escape sea la de la luz o mayor que la de la luz? Esa fue la primera vez que tuvo Michel, creo que era geólogo, algo así. Y esta idea viene desde 1796. Y esta ecuación viene de la teoría newtoniana. Es newtoniano todo. Newton publicó sus principios, creo que en 1640 y algo. Entonces, poco más de 100 años, ¿no? Después, Laplace menciona, ya en un contexto más moderno, que posiblemente los objetos más luminosos o más masivos en el universo, pues no los podamos ver, porque no escapa la luz a su interacción gravitacional. Entonces, desde el punto de vista de la teoría newtoniana de la gravedad, un agujero negro es un objeto tan masivo o tan denso, como ustedes quieran verlo, que ni siquiera la luz puede escapar a su atracción gravitacional. Ese es ese punto de vista. Desde el punto de vista de otra teoría, tiene que ver con trayectorias, que se llaman geodésicas, de la luz o de las artículos. Entonces, con esa idea nos vamos a quedar de lo que es un agujero negro. Es un objeto tan compacto, tan masivo, que la luz no puede escapar de su interacción gravitacional. Aquí entramos en cierto paradigma, ¿no? Desde el punto de vista newtoniano, la luz no tiene masa, pero... La interacción gravitacional newtoniana es la formulita que ustedes saben, ¿no? G por M por M entre R al cuadrado. Y si no tiene masa, ¿cómo siente atracción gravitacional? ¿Y cómo es posible que la luz no escape de esa interacción gravitacional? La idea ya está, pero entra en una paradoja. Pero bueno, eso se resuelve muy simple desde el punto de vista de la realidad general, donde ya no se habla del concepto de interacciones, ¿no? Sino de trayectorias en espacios públicos. Que nos va a platicar ahorita más adelante de eso. Tiempo después de que Einstein publicó la teoría de la realidad general, un año después, Schwarzschild fue el primero en encontrar una solución analítica a las ecuaciones de Einstein. Simplemente describe cómo es que un objeto masivo, simétricamente esférico, distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. Es lo único que hace. Entonces, tiempo después de esto se la va a hacer, el agujero negro de Schwarzschild. Y hasta 1964, Willer, Willer es de los relativistas clásicos más famosos y más conocidos, y que más aportaciones han hecho. Él fue el primero que propuso la tecnología de agujero negro. Antes, cada vez que le llamaba como sería, pero más o menos, el común denominador es que le llamaban estrella negra. Pero fue hasta 1964, cuando Willer propuso esa tecnología, que es la que hemos usado hasta ahorita. Hasta ahorita es la que se usa. No mucho tiempo después, Hawking define una teoría ya un poco más moderna, sobre la evolución de lo que es un agujero negro, desde el punto de vista de la realidad general. La realidad general nada más te dice que ahí están y ya, pero no te dice nada de su evolución, de cómo evolucionan en el tiempo. Fue hasta los 70's que Hawking ya define una teoría más moderna. obviamente implementa la teoría de la teoría general de Einstein para poder decir eso. Hasta ahí, todo era una cuestión de ideas, de pensamiento, ¿no? Por los mismos años, se observó la constelación del... ¿Cómo se llaman estos como patos de la copa? Cisnes. Cisnes. En rayos X, se observó el primer candidato a un agujero negro. Ahorita vamos a ver cómo es que fue el primer candidato a un agujero negro y cómo se observó. Y ya, más moderno, o lo más moderno que tenemos desde el punto de vista, en este aspecto, que hubo un cambio muy significativo, fue con el Cobo, ¿no? Él ya produjo la evidencia de los llamados agujeros negros supermasivos, que prácticamente, en el consejo general, se piensa que están en toda la distancia, ¿no? En los núcleos de los galaxios. Ahora, ¿cómo nace? Yo les voy a explicar cómo nace un agujero negro desde el punto de vista de un objeto compacto, que le voy a llamar un estrello. Entonces, estos agujeros negros, les llamamos agujeros negros estelares. En las próximas transparencias vamos a ver una clasificación de cómo, dependiendo del tamaño o de la masa del objeto, vamos a clasificar los agujeros negros, ¿no? Entonces, este, Chandra Cercar y otras personas empezaron a poner botas sobre, dependiendo del tamaño inicial de la estrella, cuando agote su combustible, ¿cuál va a ser su final? ¿Y qué va a terminar? ¿Sí? Entonces, si es hasta de 1.4 masas solares, va a terminar en una enana blanca y hay que agote su combustible. Después, si está entre 1.4 y 1.3, va a ser una estrella de electrones. Y si tiene más de 3 masas solares, el final va a ser una operación. ¿Sí? Obviamente aquí viene la cuestión de la evolución estelar, de cómo nace, cómo se desarrolla, que se explote en una supernova, que se explote en una gigante roja, etcétera, etcétera. Pero al final, a mí lo que importa es de aquí para acá. ¿Todo esto? Sí, el proceso intermedio. Puede ser de cada... ¿Cómo los observamos? Es que nada más les cuantan la explosión de la evolución. Entonces, pues viene la pregunta, ¿no? Si son negros, si no emiten nada ni luz, ¿cómo los observamos? Entonces, el primero que se observó, que fue el del Sainus X1, es parte de un sistema viral. Entonces, lo que se observa es una estrella, creo que es una gigante azul, no recuerdo el nombre, que la ven que está girando, pero está girando alrededor de nada. No se ve alrededor de que está girando. No solamente está girando, sino que se ve que se está saliendo material de la estrella y que está girando alrededor de otro lugar. Entonces, esa es una, por así decirlo, evidencia no directa, indirecta, de lo que podría ser un agujero negro. ¿Para cómo determinamos que es un agujero negro? ¿Cómo nos atrevemos a pensar o decir que es un agujero negro? Lo que yo puedo medir es el periodo de rotación de esta estrella. Y a partir de ese periodo de rotación y de más o menos conocer la masa de la estrella mediante un modelo, ahí lo que hizo el modelo, la teoría, puedo decirle qué tamaño o qué masa tiene que tener el objeto alrededor del cual está girando. Pocas palabras. Si ustedes saben cuál es la masa de la Tierra, saben cuál es el periodo de rotación y directamente pueden calcular la masa del Sol. Sin considerar los otros planetas, no bien. Es más o menos así la idea. Entonces, pero como está en un delimitado y pequeño lugar del espacio, pues lo único que le queda es decir a una mujer negro. Porque es mucha masa concentrada en un pequeño lugar. Un ejercicio que uno puede hacer con la posibilidad de esta radiación de escape pueden hacer la relación con la masa de la Tierra. ¿Qué tamaño tiene que tener para que la velocidad de escape sea la de la luz? Creo que sale alrededor de centímetros. Si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en una esfera de radio de centímetros, sería un agujero negro. Si el Sol estuviera toda su masa concentrada en una esfera de radio de kilómetros, sería un agujero negro. Y así se puede hacer la cuentita con cada objeto. Entonces, más o menos de esta manera indirecta determina qué es un agujero negro. Otra forma, aquí esta fotografía es una composición de lo que sería el visible, lo que es el radio, y los rayos cambian. Entonces, se cree que alrededor está el agujero negro y alrededor está girando la estrella y está estrellando material por interacción gravitacional. Entonces, este material empieza a girar alrededor del agujero negro. Pero como este material está compuesto o de partículas de materia como la conocemos, pues muchas de estas son partículas cargadas, electrones, botones, que ustedes quieran, y se empieza a acelerar. Y cualquier partícula cargada, acelerada, radia, tiene que radiar. La radiación electromagnética. O, por la concentración que tiene, por fricción se empieza a calentar. Entonces, tiene que emitir, se calienta. Eso luego lo vamos a llamar el disco de acreción alrededor de lo que se llama un horizonte de eventos. Entonces, eso, en principio es lo que se ve en este tipo de interacciones. Este tipo de radiación así colimada es la dirección sobre la cual es expulsada las partículas cargadas. Entonces, básicamente nosotros vemos de manera indirecta jets, que le llaman jets de energía o de radiación alrededor de puntos que no sabemos que hay ahí. ¿Cómo los clasifico los aluferos negros? Este es desde el punto de vista de su tamaño, ¿no? Recuerdo su tamaño. Yo les platiqué de cómo nacen estos, los aluferos negros estelares. Estos que están aquí no se sabe a ciencia cierta cómo nacieron. No se sabe a ciencia cierta cuál fue su origen, ¿no? Una propuesta es de que son agujeros negros muy antiguos y tuvieron la suerte de estar en el centro de una galaxia o de una gran concentración de materia y empezaron a comer, a comer, a comer y se fueron haciendo cada vez más grandes, ¿no? ¿sí? Entonces, esa es una idea de que son agujeros negros que tienen mucho tiempo y porque están en el centro de las galaxias, este, pues, comen mucho material, ¿no? Atraven mucho material. Este, más o menos para darnos una idea, si estuvieran nuestro sistema solar en el centro de una galaxia o en el centro de la galaxia, este, por la densidad de estrellas que hay en el centro de la galaxia, tendría que haber estrellas entre los planetas, obviamente no cabrían, pero tendría que haber estrellas entre los planetas, así de la concentración de estrellas en los núcleos galácticos. Entonces, los clasificamos en supermasivos que tienen del orden de 10 a las 5 a 10 a las 10 masas solares, los intermedios que tienen el orden de 10 a las 3 masas solares y en tamaño, perdón, 10 a las 3 veces solares en la Tierra, los estelares están entre 3 y 10 veces la masa del Sol, bueno, estos, hasta donde yo sé, no hay una evidencia como tal, pero es posible que haya agujeros negros de este tamaño y de esta masa, ¿no? Y hay otros que son los microagujeros negros. Hace poco, cuando se echaron a funcionar el CERN, el acelerador de partículas que está en Europa, no sé si recuerdan, pero hubo un artículo de psicosis social, ¿no? De que, pues básicamente era como el fin del mundo, era la máquina esta de, para acabar el mundo, Esta, ¿cómo se llama? Hay una película de Kubrick, creo, de la máquina del fin del mundo o algo así, ¿qué? Es básicamente una máquina que cuando ya le echan a andar ya no hay reversa y va a destruir al mundo, ¿no? Entonces, había gente que pensaba eso, ¿no? ¿Cómo fue más o menos esta psicosis o dónde se originó? Un investigador propuso que a estas energías en las que trabaja el acelerador de partículas era posible que se creara un micro agujero negro. Entonces, pues la gente dijo, no, pues van a crear micro agujeros negros y se van a empezar a comer todo. Inclusive la tierra, ¿no? Bueno, sí y no. No, porque su teoría o su modelo primero dice que era de cinco dimensiones. Entonces, él cree un espacio-tiempo de cinco dimensiones. Después dice que en esas cinco dimensiones la única teoría válida es relatividad general o nada más hay interacción gravitacional. Después dice que la quinta dimensión tiene que tener cierto tamaño muy particular y entonces si se cumple todo eso podría crearse un agujero negro a esas escalas de energía. Pero son muchos si pasa esto y si pasa esto y si pasa esto. Este artículo que él sacó fue como seis meses antes de que echaran a andar el ser pero cayó en manos de alguien que estaba haciendo un reportaje acerca del ser y la noticia fue el ser puede crear micrófonos negros. Entonces, sí, es cierto, es cierto, pero no. Hay muchas condiciones para que eso suceda. La teoría nos puede dar pie o nos puede dar cabida a muchas opciones pero también hay que ver cuáles de ellas son reales, ¿no? O qué tanta posibilidad hay de que ocurra en la realidad. ¿Sí? Bueno, ahora, los agujeros negros ya nada de fotitos ni nada de ese tipo de cosas, Eso ya se acabó. Entonces, las observaciones me dicen hay objetos compactos que no veo, ¿sí? Que interaccionan gravitacionalmente con materia que sí veo, que son tan masivos y están concentrados en una pequeña, este, en un pequeño volumen del espacio que no le queda otra más que ser un agujero negro. ¿Está bien? Me la creo porque los estoy viendo. Estoy viendo la prueba indirecta, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, desde el punto de vista de la relatividad general, ¿qué es un agujero negro? Es una cosa distinta, es algo diferente. Y después vamos a ver si la teoría empata con lo observado hasta ahorita, que es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, entonces, la teoría de la relatividad general, su lenguaje natural, son los tensores. Entonces, son ecuaciones tensoriales. Básicamente, relacionan la geometría del espacio-tiempo, que es todo este lado, ¿sí? Con lo que se le llama el tensor de energía momenta, que es lo que está aquí. Entonces, lo que dice en pocas palabras anteriormente en la teoría general, es que la forma que tiene que tener el espacio que está dada por esta ecuación, tiene que ver con cómo está distribuida la materia y la energía en el espacio. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista newtoniano, yo resuelvo el problema de la interacción de dos cuerpos. tengo un cuerpo central, ¿sí? Y pongo una carga a prueba a interaccionar. Y este es el problema que yo resuelvo. Es lo de Kepler o de Newton. Pero desde el punto de vista de la teoría general, eso no sucede. Quito la fuente, esa ya no está ahí, y lo único que yo digo es que esa fuente distorsionó el espacio-tiempo para que los cuerpos se muevan en las trayectorias que tienen. Y el ejemplo que se les platican siempre es, imagínense el espacio-tiempo como una sábana bien estirada. Y ustedes avientan cariquitas muy pequeñas, ¿no? Y se van en línea recta. Ahora, si ponen ahí algo pesado, la sábana se va a formar, va a tener una forma concava. Y si avientan de nuevo las mismas cariquitas, va a tener una trayectoria distinta a que se estuviera en la planta. Entonces, básicamente es eso. El espacio-tiempo se distorsiona por la presencia de masa o energía, ¿sí? Entonces ya queda el espacio-tiempo como la sábana distorsionada. Y todos los cuerpos en ese espacio-tiempo se mueven en ciertas trayectorias que yo le llamo prodésicas. Entonces, ¿quién determina la forma del espacio-tiempo? La energía y el momento. Ahora, cada uno de estos cosas que tienen índices, ¿sí? Bueno, el principal es el tensor de Riemann. Entonces, para un espacio de cuatro dimensiones cada uno de estos índices va a ser 3. Entonces, este tiene 256 componentes. Es un ejercicio que todos los estudiantes que pasan por las materias de relatividad general les ponen a calcular. Obviamente hay ciertas simetrías o lo que ustedes quieran, pero hay que calcularlo, ¿no? Todos. Después, con esto definimos lo que es el tensor de Ritchie, el escalar de curvatura o escalar de Ritchie. Y todo esto básicamente está ligado a algo que le llamo los símbolos de Christophel y este objeto que está aquí le llamo la métrica del espacio. Si ustedes sustituyen esto aquí, esto aquí y esto aquí y lo meten a toda esta ecuación, básicamente es una ecuación diferencial de segundo orden para la G, no lineal y acoplada. Entonces, estas son cuatro ecuaciones diferenciales cuatro ecuaciones diferenciales acopladas de segundo orden y no lineales. Eso es lo que tengo que resolver. Entonces, este ente que está aquí es mi campo fundamental o lo fundamental es la relatividad general. Y esto básicamente me dice cómo mido distancias y en este espacio clínico. ¿A qué se refiere que cómo mido distancias? Bueno, en un espacio plano, en un espacio euclídeo, ¿cómo miden distancias? Teorema Pitágoras. Teorema Pitágoras. Sí. La distancia entre dos puntos la miden con la diferencia al cuadrado más la diferencia al cuadrado la raíz. Este teorema Pitágoras. Bueno, ahora, eso es en un espacio plano y si no fuera plano, ¿cómo lo mido? Si fuera sobre una esfera, si fuera sobre una figura más complicada como una silla de montaña. Entonces, cada espacio, dependiendo de la forma que tiene, pues va a tener una métrica diferente, una métrica distinta. ¿Cómo mido la distancia entre dos puntos? Me dice cómo va a ser la forma de ese espacio que tiene. Entonces, esta es una, este, puede representarse por una matriz de cuatro por cuatro y va sustituyendo seno hasta encontrar las ecuaciones de algo. La primera fue la métrica de Schwarzschild. Entonces, básicamente, este es el elemento uno, uno de la famosa métrica. Esto tiene índices. G uno, uno, G cero, cero, G dos, G tres, tres, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los elementos y si yo sustituyo estos elementos en todas las ecuaciones anteriores, ¿sí? Para el vacío esto, el tema uno, el tema uno, es cero, va a satisfacer las ecuaciones diferenciales. Básicamente, lo hacen ustedes, resuelvan el sistema de ecuaciones, encuentran la solución. Si sustituyen, las tienen que satisfacer. Es lo mismo para una ecuación diferencial. Entonces, eso es para un objeto que tiene masa simétricamente esférico y estático. Luego hay otra métrica que es la métrica de K, donde ahora este objeto está girando, está rotando alrededor de un eje. Y luego hay otro donde se considera que tiene carga. Este término está relacionado con la carga, este término está relacionado con la masa. y probablemente el físico más general es uno que tiene carga que está girando y que es este multifono. Bueno, todos los libros deducen este, deducen este, la mitad te platica este, pero la otra mitad no hace nada con este. y este viene en muy pocos. Es complicado. El primero es un ejercicio que, sabiendo un poquito de tensores, se puede hacer. los otros sí son un poco más complicados. Entonces, para mí, desde el punto de vista de hacer una clasificación de los diferentes tipos de agujeros negros desde el punto de vista de la actividad general. Son objetos que tienen masa, que tienen masa y están girando, tienen masa que tienen carga, masa, carga, gira. Pero esto no nos dice nada de su tamaño, no nos dice nada de hacia dónde evoluciona, no nos dice, como dice Hawking, probablemente muchos de ustedes leyeron si se van a evaporar. Esto no nos dice nada de eso, ¿no? ¿Sí? De ahí, yo voy a poder definir, entre muchas otras cosas, ciertas propiedades y estructuras, ¿no? Entonces, esto es algo que también se puede prestar a, otra vez, a nombres sugestivos, como me lo mencionaron ayer, ¿sí? Este, a grandes rasgos este es el teorema de no pelo, ¿sí? Entonces, básicamente, dicen que un agujero negro solamente queda caracterizado, desde el punto de vista físico, por tres parámetros, o tres propiedades, su masa, su carga y su momento y su momento angular, que básicamente dice como Giz. Cualquier otra propiedad no la voy a poder ver o no lo voy a poder distinguir. ¿Y por qué se llama el teorema de no pelo? No sé quién se le ocurrió, pero hizo la comparación con un grupo de personas donde todos estuviéramos cargos, ¿sí? Y ante esa propiedad de que todos estamos cargos, pues no hay diferencia ninguna, no puedo diferenciar un agujero negro de otro, más que con la propiedad que yo alcanzo a ver es de que todos están cargos. eso se llama el teorema de no pelo. Bueno, esto ha tenido varias versiones a lo largo de la historia, ha habido el teorema de no pelo y luego hay gente que ha afirmado que sí existe y que sí tiene pelo y los otros dicen que no y así se la pasa. Esto es un contexto moderno donde todavía la gente no se pone de acuerdo sobre eso. Entonces vamos a analizar la métrica más sencilla o lo que se llama el agujero negro de Trashy. ¿Sí? Perdón. Entonces, vean la forma. Ahora vamos a analizar así de grande a grosso modo la forma. Este término que está aquí, esta m minúscula tiene que ver con la masa del objeto. ¿Sí? Este, esto está en coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué pasa si r es igual a 2m? Aquí esta m es g que es la constante gravitacional de Newton por la masa del objeto entre c cuadrado. cuando r es igual a 2m, este término es 1. Entonces aquí hay una resta, ¿no? Número 1. Este término es 0. Pero este es el inverso. Entonces, queda aquí como 1 entre 0. Y ya les enseñaron el cálculo, ¿qué pasa con el 1 entre 0? ¿Qué pasa con el 1 entre 0? El cálculo 0. Pues le invitamos a toda tosta y le sacamos la reta. No nos gusta, no lo queremos. Es feo. Ustedes quieran llamar. ¿Sí? ¿Y qué pasa también cuando r es igual a 0? Ah, bueno. Tenemos algo entre 0. Bueno. Es curioso. Si ustedes ven esta expresión que está aquí. ¿Sí? r igual a 2m entre c cuadrada. y lo comparan con esta expresión. Es exactamente la misma. Pero cuando la velocidad de escape ¿cuánto tiene que valer? C. Si en lugar de velocidad de escape está v con el c es exactamente la misma expresión. ¿Qué quiere decir? Que me acerqué al objeto a una distancia tal. donde para poderme salir ¿qué velocidad tengo que tener? C. Entonces ahí como que dices el punto de ya no hay retorno. Si llego a este punto para poderme salir o para poderme estafar de la interacción gravitacional tengo que tener una velocidad de escape de C. y si cruzo esa distancia si la hago más grande ya queda atrapado por la interacción gravitacional ya nunca voy a poder salir. y entonces a esta distancia se le conoce como el horizonte de ventos y es como una esfera imaginaria que rodea al agujero negro ¿sí? Ahorita vamos a hablar de qué significa esto de singularidad que una vez que yo llegue ahí ya no hay vuelta atrás. También algo que hay que mencionar es de que los agujeros negros no son así como los pintan en las películas. Si por alguna extraña razón el sol se convirtió en un agujero negro ¿sí? Salvo porque ya no veíamos el sol obviamente la tierra se vivía en su misma voluntad. O sea esta va a quedar a una distancia lo suficientemente razonable donde de su órbita va a seguir siendo estable. Obviamente hay ciertas condiciones sobre la forma en que el sol se tiene que convertir en un agujero negro nada más lo estoy suponiendo. Entonces tampoco hay que pensar que ya nada más porque lo alcanzas a ver por así decirlo ya tienes que ir ahí. Ya te vas a ir a parar ahí. No. No. Bueno. A esto que está aquí a esta distancia le llamo el horizonte de ventos ahora r igual a cero ¿sí? Básicamente estoy parado en el centro en el centro del agujero negro ¿sí? Ahora esto que está aquí se le llama la singularidad ¿a qué se refiere con la singularidad? Entonces imagínense un colapso ¿no? Un objeto gravitacional en un objeto compacto la colapsando de repente forma su horizonte de ventos porque ya se formó en un objeto negro pero la pregunta es ¿qué sigue pasando después? Después de que se forme el horizonte de ventos y ya no tengo acceso a la información que está ahí adentro ¿qué pasa? una posibilidad es de que eso siga colapsando ¿y cuándo para? ¿cuándo se detiene ese colapso? Desde el punto de vista clásico pues eso nunca va a terminar entonces toda la materia toda la masa del objeto va a terminar en una cuestión puntual y eso se llama la singularidad desde el punto de vista físico a nadie le gusta ese tipo de cosas las singularidades ¿sí? Entonces uno cree que ya cuando se forma el horizonte de ventos y el colapso llega a cierto tamaño la teoría de relatividad general clásica como yo la conozco ya no es válida porque el objeto es tan pequeño que tiene que haber otro tipo de efectos por así decirlo efectos cuánticos ya cuando los objetos tienen cierto tamaño la mecánica clásica ya no me sirve necesito incorporar otra teoría para que describan los fenómenos en este caso es la cuántica pero necesitaría una teoría cuántica de la relatividad general o de la interacción gravitacional cosa que no tenemos todavía entonces no nos queda más que suponer qué es lo que pasa allá adentro ya hay muchas lecciones ya hay muchos modelos y hay muchas conjeturas y es un tema de discusión es un tema de investigación este la gente sigue enfocada en eso ¿no? mucha gente en enero de este año pues me encuentro con esa noticia así como desplegado de primera plana de un periódico específico dicen que no hay agujeros negros ¿por qué? si él fue como durante 30 o 40 años el precursor y el gran defensor de estas cosas desde el punto de vista teórico y observacional pues ¿cómo dice que ahora ya no hay? bueno obviamente este es el encabezado ¿no? después uno lee más adelante y se encuentra con todo completo lo que él dice es que desde el punto de vista clásico ¿sí? es imposible escapar de un agujero negros entonces a él no le gusta este rollo de concepto del horizonte de eventos que no tiene que ver el horizonte de eventos ¿sí? pero lo que él dice es necesito la teoría cuántica para poder describir el objeto bien y entonces probablemente si haya salida agujero negros si se puede escapar o no de él entonces pues la conclusión es esta ¿no? necesitamos una teoría cuántica de la interacción gravitacional pero no la tenemos hay propuestas teoría de cuerdas teoría cuántica de lazos cuantización canónica este hay una bueno teoría cuántica de lazos está ligado con una formulación de teoría de campo de la relatividad donde se utilizan técnica de cuantización de teoría del campo para poder cuantizar la interacción gravitacional hay ideas hay resultados pero todavía no hay una teoría completa y concisa que la prima la interacción gravitacional a niveles cuánticos ¿qué hacemos entonces si no podemos hacer una teoría completa? hacemos modelitos y aquí me refiero con modelitos tomo una métrica en particular veo de qué manera o de qué forma la puedo hacer cuántica y después veo qué información puedo obtener de ese modelo cuántico y empiezo y luego otro modelito y hago lo mismo y veo qué información obtengo y empiezo a trabajar con diferentes modelitos para darme una idea en general de cuáles serían esos posibles efectos cuánticos o qué podría ver yo cuál sería la descripción interna o de un agujero negro pequeño o del colapso gravitacional pequeño cuando ya esté en una etapa pequeña entonces esa es la etapa ya final de la charla donde yo les voy a presentar pues cómo sería un modelito donde pues voy a tratar de hacerlo cuántico o lo que yo le quiero llamar cuántico porque de nuevo eso depende de la forma en que uno lo hace y la interpretación que uno le da hay otras cosas me imagino que han oído escuchar de la materia oscura han oído hablar de la energía oscura de muchas otras cosas de lo que nos estamos dando cuenta en general es que la relatividad general como teoría no me alcanza para describir completamente lo observado necesito añadirle ingredientes o necesito añadirle elementos para poder hacer una descripción de ciertas cosas que observan tengo que extender la teoría una de esas extensiones es teoría de cuerdas una de ellas también puede ser teoría cuántica de lazos pero hay muchas otras otros se va a incorporar otro tipo de simetrías que se llama la supersimetría otros se va a incorporar materia ahí rara como lo que se llama la materia oscura o la energía oscura para describir las observaciones entonces lo que yo voy a hacer es voy a hacer una extensión a la teoría cuántica y voy a meter algo que se llama una simetría que se llama supersimetría hay muchas formas hay varias formas de hacer supersimetría también esta solamente es una y voy a tratar de ver qué es lo nuevo respecto a la teoría clásica qué nuevo me da eso obviamente pues tengo cierta motivación y esa motivación viene del hecho de que Hawking dice que no hay horizontes de eventos él no cree en eso hay simulaciones numéricas de colapso gravitacional donde no se forma el horizonte de eventos donde uno en principio ve el colapso hasta prácticamente la singularidad entonces la idea es incorporar supersimetría a un modelo en este caso el agujero número de Schwarzen para ver si yo me puedo deshacer de este horizonte de eventos para mejor hasta de la singularidad probablemente ya con esto no esté ahí la singularidad que en R igual a 0 no pase nada que en R igual a 2M no pase nada en principio esa es mi motivación bueno entonces la idea es generalizar el modelo en este caso el otro número de Schwarzen y ver si podemos encontrar soluciones clásicas sin horizonte o sin singularidad a lo mejor me dan horizonte y me dan singularidad a lo mejor me dan dos singularidades o a lo mejor me dan dos horizontes no sé no sé pero tengo esa motivación entonces la idea es vamos a empezar con la solución del agujero negro de Schwarzen y mediante un difromorfismo vamos a relacionar este agujero negro para la parte interior del agujero negro con un modelo cosmológico ya está desarrollada una técnica para la organización de modelos cosmológicos si ya es ecuación cuántica de una cosmología la ecuación de Willard es una tipo ecuación de Schroding por así decirlo si después ya está desarrollado un formalismo para supersimetrizar la ecuación cuántica de este modelo finalmente finalmente vamos a analizar el límite clásico y vamos a ver qué información tiene entonces partimos de la solución de Schwarzschild la métrica de Schwarzschild que soluciona las inversiones de Einstein y para el caso donde estoy dentro de la solución de eventos puedo intercambiar las coordenadas de poder este es el micro que nos fuimos que le estaba hablando un cambio de variables y obtengo esta métrica que está aquí pero pues esto tiene que ser solución a las ecuaciones de Einstein porque en principio sigo trabajando con relatoriedad general bueno identifico esta métrica con una muy general que ya encontró Wissner es una parametrización de una métrica en general nada por esta que está aquí entonces identifico n cuadrada con este término ea la 2 raíz de 3 beta con este otro y este con este cuadrado y al final si es solución a las ecuaciones de Einstein nada la métrica puedo encontrar la granja en la relativa general puedo encontrar el chamintonian en la relativa general de este modelo y de ahí puedo aplicar la técnica que se le conoce como cuantización canónica en el superespacio así son los nombres yo no los inventé así son y al final obtener una ecuación una ecuación cuántica que describe la parte interior cuando está muy chiquita entonces esta es una función de onda entonces tengo como una parte simétrica lo que hacemos para el simétrico y eso sería un convencional ¿me tengo que poder regresar? ¿cómo me regreso a la de lo clásico a la cuántico ¿cómo me regresa? tengo que hacer una aproximación que se llama aproximación de WKB hago la aproximación de WKB obtengo una ecuación diferencial que tengo que resolver etcétera etcétera y la solución a la que llego es esta misma nada más le estoy dando vueltas pero tenía que corroborar que si se vale que si se puede no nada me lo estoy inventando tenía que corroborar que ecualizar y regresarse tiene que dar lo mismo ¿va? bueno entonces eso es lo que tengo que hacer super simétrico y para eso hay que hacer todo eso que está aquí la idea proviene básicamente de escribir un operador Hamiltoniano ¿sí? como el producto de operadores esta idea viene del hecho de que el conservador armónico se puede escribir como la multiplicación de los operadores entonces la pregunta es ¿y cualquiera se podrá? fi pero hay que hacer una extensión y esa extensión es a lo que le voy a llamar super simétrico entonces esto que está aquí me da el Hamiltoniano de la teoría como yo lo conozco de la teoría el que voy a encontrar de aquí ¿sí? y para poder para que sea super simétrico tengo que encontrar una función fi que resuelve esta ecuación diferencial aquí está G1U mayúscula es la métrica del municipio del espacio y entonces este Hamiltoniano el problema del Hamiltoniano supersimétrico lo puede extender de esta manera donde estas Qs y Q barra le llamo las supercargas ¿sí? y si multiplico esta por esta y le sumo la multiplicación de esta por esta me tiene que dar el Hamiltoniano original que es este va a ser este otro termo en pocas palabras un Hamiltoniano supersimétrico contiene el Hamiltoniano original cual voy a supersimétricizar más este otro término que está aquí que me va a dar un potencial entonces es como si el potencial fuera corregido o fuera aumentado o fuera modificado ¿sí? estas variables teta mu y teta barra mu serán variables de Grasman tienen que cumplir con un álgebra ¿sí? entonces yo tengo que resolver esta ecuación diferencial para el caso particular donde el potencial es este que está la solución es sencilla de obtener que es esta pi entonces nada más tengo que suscribir una ecuada y los tengo de esta forma ¿qué hago con esto? tengo que encontrar una forma de representar estas variables que cumplan con esto que está aquí esa es la parte que me significa ¿sí? entonces una forma de hacerlo es darle una representación matricial otra es ponerlos como si fueran operadores a mí me gustó más que fueran matrices ¿no? entonces teta gorrito omega teta gorrito beta y las barras los voy a poder como combinaciones de estas matrices y estas no es única no es una representación única pero ya al menos encontré una ¿sí? sustituyo quiero encontrar esto que está acá me da esta ecuación diferente obviamente aquí ya le escribí con una sola línea pero en realidad como en los capintonianos va a ser una matriz de 4 por 4 entonces la función de onda phi tiene que tener 4 componentes pero solamente son lineamente independientes de 2 y la pongo como phi más y phi menos ahora esto en principio tiene que contener la información del modelo anterior si quitan este pedazo que está aquí este más o menos sea la raíz de 3 omega esta es la misma ecuación entonces lo que se corrigió fue el potencial de esta manera tomo el límite clásico para ver que sucede ¿sí? bueno quiero ver el límite clásico ¿no? para ver que sucede ¿quiere ver el límite clásico? aplico WKB y obtengo esta ecuación diferencial y de nuevo esta ecuación diferencial es la misma que iba a resolver en el caso anterior salvo por este término que aparece aquí debido a lo que yo llamo la supersimetría lo tengo que resolver ahí me dio flojera resolverla completa ¿sí? pero bueno yo no estaba trabajando solo en este caso ¿no? pero lo que yo les voy a presentar es también digamos el caso que a mí me interesa yo quiero ver cómo sería esta ecuación pero nada más con este término que está aquí en este cuadro en pocas palabras hago un límite donde este término le gana un límite así en todo nada más para ver qué sucede qué solución le gana yo tengo esta métrica que es parecida a la métrica de Schwarzschild pero en la métrica de Schwarzschild yo tengo algo que es una singularidad y tengo algo que es un horizonte de eventos que no es una singularidad de alegrías es un horizonte de eventos y aquí ¿cuáles son singularidades y cuáles son horizontes de eventos? para determinarlo se calcula un tensor que es el invariante de Schwarzschild ¿sí? aquí no salió pero básicamente es una multiplicación de dos tensores de rima y mira todo esto que está aquí y aquí puedo ver cuáles son las singularidades r igual a cero es una singularidad y cuando esta relación con este más menos uno también da un cero en una singularidad pocas palabras obtuve un modelo donde hay una singularidad en r igual a cero y donde posiblemente exista una singularidad en otro lugar pero no hay horizonte de eventos al menos quité el horizonte de eventos pero aporté una singularidad se tiene que analizar toda la teoría completa y hacer otro tipo de límites ¿no? o sea se tiene que analizar todos los posibles casos con los más menos etcétera creo que dije todo lo que quería decir probablemente se me olvidó alguna otra cosa ¿sí? pero bueno siguiendo con las referencias del internet ¿sí? ya después de que uno expone su tema y es muy largo muy largo muy largo y muchos se duermen pues uno tiene que terminar dándoles las gracias y dejándoles una palma ¿no? no sé por qué una palma pero todos dejan una palma yo también meto una palma gracias aplausos aplausos pregúntelos pregúntelos puedo responder de hecho platicando con Sergio ahorita este tipo de temas son más como que de discusión y de ideas más como que presta más como para una mesa redonda o un coloquio o algo así que para un seminario pero bueno lo que yo quería es como que despejar dudas y malas ideas que luego nos puede dar la ciencia ficciosa acerca de eso ¿no? ¿sí? ¿cuándo se dice que un agujero negro está estable? ¿o cómo? bueno para un agujero negro en la estabilidad tendría que utilizar este lo que se le conoce como las leyes mecánicas o evolutivas de lo que es el agujero negro ¿no? esta la propuso Hawking junto con Beckerstein y son muy parecidas a lo que son las leyes de la termodinámica y a partir de ahí ¿sí? ves qué es la estabilidad no es bueno dentro de lo que yo sé es un colapso ¿sí? y ese colapso no necesariamente tiene que seguir una figura esférica pero no tienes un objeto esférico ¿no? y cuando colapsa no tiene que seguir siendo esférico puede tratar muchas cosas este si es esférico hay unos teoremas de ya no recuerdo el nombre Bill Coffey ¿sí? te dice que si un objeto empieza a colapsar y mantiene su forma esférica no radía ondas gravitacionales entonces si yo podría definir desde ese punto de vista una estabilidad es cuando deja de radiar desde ese punto de vista ¿no? pero eso en ondas gravitacionales habría que ver también desde el punto de vista de Hawking que significa que un agujero negro se evapore que un agujero negro radíe y ese es otro rollo completamente diferente ya después alguien más o yo no sé hablemos desde el punto de vista de Hawking que cuál es la evolución de un agujero negro en los tipos de oídos negros que mencionaste dijiste que algunos me parece que los intermedios este no no sean este de alguna manera no sean este listo detectado sí detectado o sea no hay evidencia física pues de que existan entonces es eh si son los intermedios ¿verdad? este bueno mencioné mencioné que los intermedios y los micro sí están más que pueden existir pero bueno al final de cuentas todo esto siempre lleva a uno a la fuente de donde obtiene la información ¿no? sí entonces esto es algo que se está este modificando la liga ¿sí? mi fuente probablemente es muy vieja bueno dice que no o sea no no se han visto tanto como los otros ¿no? que son los estelares y los supervasivos pero si hay evidencia de su existencia en el universo o es algo que terminaron teóricamente eso es lo que bueno teóricamente pueden existir bueno teóricamente desde el punto de vista de lo que es un agujero negro como lo definimos al principio pues básicamente con que tenga más de tres masas solares va a haber agujero negro ¿no? sí así entonces pues la gama del tamaño del objeto pues va desde tres masas solares hasta lo que tú quieras mientras la estrella o el objeto sea del material que conocemos ¿no? que contenga hidrógeno que contenga ese tipo de materiales puede haber objetos raros o postulados de otro tipo de cosas por ejemplo yo he leído artículos de estrellas de bosones que colapsan y forman a mujeres negras de bosones ¿sí? este bueno creo no sé si es al revés pero si mal no recuerdo eso pero bueno esa es otra cosa ¿no? esos no se han visto por ejemplo o hay otros que le llaman fonones otros no sé si son estos este no recuerdo de nombre otro tipo de partículas o de montaña por así decirlo ahora sí antes de que me ganan este en lo último que se explicó ya resolviendo la métrica de Schwarz entonces ¿en qué momento es donde se mete la cuántica o por qué al momento de utilizar los operadores como en mecánica cuántica o mira básicamente la idea es así como la cuantización de Dirac entonces es un sistema con su Hamiltoniano son las coordenadas canónicas escriben los corchetes de Poisson y esos corchetes de Poisson los probadores a corchetes anticonductadores y básicamente esa es una forma este probablemente muy burda así como la estoy explicando pero tiene sentido de cuantizar un sistema el ejemplo que hace Bucs es el oterosilado armónico pero es esta idea detrás de esto yo escribo tengo el agranjero de relativa general a raíz del lo calculo calculo el Hamiltoniano promuevo los momentos operadores del mundo de ecuación diferencial parcial que yo le llamo ecuación cuántica o ecuación de Witt de Witt obviamente es muchísimo más complicado que lo que te lo estoy explicando conceptualmente oportunidades con abierLife de spent la experiencia de Witt en la red y en la base de la historia de Witt pero no en estrategias en la base de Witt va a ir a la criteria de Witt y esto es la ley que Bueno, mira, desde ese punto de vista Voy a dar respuesta primero Platicándote algo alterno Por ejemplo, desde el punto de vista De teoría de cuerdas Dentro del agujero negro Tienes un condensado de cuerditas Que están ahí vibrando Y de cierta manera tú puedes hacer cierta estadística Utilizar la mecánica estadística Que de cierta manera Ya hablar de cuerditas Estás hablando de cuerditas de tamaño cuántico Y todo es cuántico Entonces, digamos que de cierta manera Esa es una forma o un modelo De extraer información cuántica Ahora Hay modelos Para hacer estadística de agujeros negros O para encontrar propiedades termodinámicas O para ver cuál es su evolución Donde lo que hacen dicen No, espérate Los agujeros negros son tan chiquitos Que es como si fuera una partícula puntual Y entonces tengo un enciende En un enciende de agujeros negros Y con eso hago estadística Entonces de ahí Donde viene Todo la Maquinaria Todo el formalismo Desarrollado en la Mecánica estadística Entonces como si tuvieras Un cast de agujeros negros Para sacar propiedades Mediante de la estadística Propiedades macroscópicas De los agujeros negros Que lo vas a asociar Con propiedades termodinámicas Desde ese punto de vista Es como consideran A los agujeros negros Como partículas Pero la idea es Meterlos como en una caja Por lo menos Interaccionar Y hacer estadística De eso Y obtener información Macroscópica O clásica Es una forma de escapulación No sé si respondí Tu pregunta Bueno Mi opinión es ¿Tiene sentido? Está jalado del no pelo Está jalado del no pelo No creo que tenés Esa papa Yo Pregúntale La verdad Eh profe, profe Porque una papa Y no una asesina Yo Bueno a ver Métate internet Dime acá Pregúntale Pregúntale